Yo voy a dar tu clase de hoy Mientras la maestra Miel sufría un ataque de nervios, Matilda estaba haciendo un plan Esto verdaderamente molesta ¿Su papá cómo le decía? ¿Pichoncita? Borreguita De seguro notó la muñeca ¿Y a ella tronchatoro? No, supongo que le decía... Agatha ¿Y ella el Magnus, no? Sí, sí Tal vez pueda volver a la casa Y devolver la muñeca mientras ella está aquí No, no puedo hacer eso No hay problema, tranquila Todo va a salir bien, lo prometo Prometiste que no volverías a entrar a la casa, ¿recuerdas? No entré, estuve en el techo de la cochera Yo sé mis poderes Sí, la cochera con tus poderes Ay, necesito pensar A ver Tienes poderes Creo que los dominé Mire esto No hay más, niñita tierna Adentro, 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 corran Quiero verlos correr, corran Contra la pared Contra esa pared Rápido, no me impacienten Agua Y sin trictor Y sin trictor Fórmate He venido A darles una lección a todos A veces en la vida Pasan cosas horribles e inexplicables Estas cosas Prueban nuestro carácter Y yo tengo mucho carácter Una fila al centro Rápido Corran, corran, corran Y no me impacienten ¡Ese hueco! Ustedes se preguntarán ¿De qué estoy hablando? ¿Hm? ¿Sí? Un niño Fue a mi casa Y no sé cuándo No sé cómo No sé por qué Señorita, ¿puedo...? No No puede Pero sí sé Que fue un niño A ver ¿Saben qué es ilegal? ¿Entrar a casa De una persona Sin su permiso? Sí, señorita Tronchatoro Sí ¡Tiro es derecho! ¡Somos atrás! ¿Alguno de ustedes Reconoce Esto? Vamos a jugar un juego ¿Quién llevaba Un hermoso Listón el día de ayer Y no lo lleva El día de hoy? ¿Saben la respuesta? ¿De quién? ¿De quién es este? ¿Este asqueroso Listón ¿A quién pertenece? Yo me voy a encargar De que el repulsivo Edionde Y babeante Lilliputiense Dueño De este asquerosísimo Listón No vuelva a ver La luz del día Señorita Yo fui la que estuvo En su casa anoche Dice que No debía hacerlo Y puedo hacerlo De nuevo Jenny Ya no tengo Siete años Tía Tronchatoro ¡Cierra la boca! Tú Te pondré En el lugar Donde ni los cuervos Podrán echar Su suciedad Sobre ti Lilliputes ¡Arichtms! ¡Harrigus! ¡Arichtms! ¡Arichtms! Somos el mar Dale tu casa a mi pobrecita Y tu dinero Y luego deje el pueblo Y no te voy a acabar Como tú me acabas para mí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no Ya, 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 ya. ¡Vamos! ¡Es mucha torre! ¡Miren esto! ¡Suéltate! ¡No sabía que podía ser algo interesante! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡No! ¡No, ya no! 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 Y Tronchatoro se fue. Nunca se volvió a saber de ella. Nunca más la oscuridad en la escuela. ¡No, ya no!